Venimos a Sudamérica para darles esta última información internacional. El hombre se subió a un ómnibus cargando bidones de gasolina. Los pasajeros quedaron petrificados cuando los amenazó con prender los fuegos, si no lo obedecían. Exactamente, este secuestrador que, bueno, obviamente no terminó con vida. Cuando la toma de rehenes llevaba más de tres horas, el secuestrador se bajó del ómnibus y la policía le disparó. En total se escucharon seis tiros. Minutos después confirmaron su muerte. Llegó a tener 37 personas secuestradas, pero liberó a seis antes de ser abatido. Francotiradores mataron a este secuestrador allí en Brasil.